La Secretaría Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, envió una carta al presidente venezolano Hugo Chávez en la que expresa su solidaridad por una pronta recuperación del mandatario. Abbas expresa, estimado presidente y hermano, reciba mi solidario y afectuoso saludo en extensión del pueblo palestino, quienes lo acompañamos en corazón y espíritu en estos difíciles momentos, en los cuales todos los pueblos justos del mundo necesitan más que nunca de la visión de libertad y justicia que usted ha asumido como compromiso. Asimismo, aprovecho para confirmar ante usted los estrechos lazos que nos identifican como soldados de la patria, de nuestra libertad e independencia. Hasta la victoria siempre, viviremos y venceremos. Firmado Mahmoud Abbas, presidente del Estado de Palestina.